No es ningún secreto que el estrés tiene muchos efectos negativos sobre nuestro organismo, tantos físicos como psicológicos. Expertos de la Universidad de Harvard decidieron investigar cómo esta condición afecta nuestro cabello. Los científicos encontraron que la relación entre las canas y el estrés es responsabilidad del sistema nervioso simpático, el cual organiza los procesos críticos del cuerpo, como nuestro ritmo cardíaco, respiración y cosas como digerir los alimentos y combatir los gérmenes. También es responsable de la respuesta de lucha o huida, el sistema de comportamiento de piloto automático que nos ayuda a reconocer y responder a las amenazas antes de que realmente tengamos tiempo para pensar y procesarlas. Lo que sucede es que cuando estos nervios están estresados liberan noradrenalina. Si la liberación es excesiva, conduce el agotamiento prematura de las células productoras de pigmento y es aquí cuando el cabello pierde su color. Si tu cabello se vuelve blanco debido a la edad o a la genética, la única solución es teñirlo. Pero si se volvió canoso por una enfermedad, una experiencia traumática o una alimentación poco saludable, puedes recuperar su color original a través de una dieta alcalina vegetariana que le proporciona a tu cuerpo importantes vitaminas y minerales. El vino tinto, el chocolate y los arándanos son beneficiosos porque proporcionan antioxidantes al cuerpo. Estos fortalecen el sistema inmunitario.